Ecuador, desde Ecuador, vivos, siempre vivos, siempre vivos, vivos, como ahora que se escuche Este tema se llama el saxofón ecuatoriano, vivos, siempre vivos, el más aburrido, vivos, siempre vivos, de música, maestros, como ahora Para la banda más sabrosa de Toluca, el estandarte son dinero, para las saciones B, Diablo, Rico, Horacio, Beca, Yumba, Cabra, Chino, Sombra Para el Chicharito, Zapa, Cecilio, para Periño, Churros, para el Pinche Pollo Vamos a bailar Vale, Básalos, vale, Junior, en ese mis que igual y damos Venga, su para el Edgar, y tímidos un 13, hoy César, Lidl, Necita, Cineros, solo reportante con Samurai, en un primero César, Lichu, Granal, El Poño, 2, Sación, Bro, Desmiranda, hoy Adictos, Aperrados, Gana, Loco, Suelda, Sación, Vidal, de Pinche, ya Pequeño, Draxer, el Pequeño, Ganalitos, del 83 Para el Gali, Diego, el más sabroso Siempre, Ditos, Ditos Van de Hermosa, Baita, San Mateas, Cocoyotla Esa noche, el Vaquero Y su amor, Mario Martínez Elegantes, el Parral Venga, Don el Huevo, Chicos Energy Niños tan guapos, pequeños están Lo he dicho, lo he demostrado con las mejores caminas Me he reportado, Balbolita Y los niños pobres, el más sabroso Para el amor más sabroso Don Luquita la Bella, y la Nene Adictos, solideros San Miguelito, démoslo ya Ya te digo que le vamos a venir Ya estamos aquí Pequeño, Zoni Princesita, Jeff, Jeff Chicas, qué locura, chicas, seximanía Hoy y siempre, el más sabroso Para Epoca Luz Don Borritos, Gana, 29 Hoy Llegó la banda Del Facebook Historias solideras Oscar Hernández Para Mr. Target Publicidad de Jack La famosa Chacala Su amor Palombo La pequeña Pía Balbaquero, Cuellos Negros ¡Ay! 28 años, bienvenidos Y el día de hoy Eres el mejor de los sonidos Por esa razón te seguimos La más sabrosa Dejesete, Moñita la Bella Para Dejes Y la Bella Rosario El increíble sonido Samurai Para Berito Pino Y Chela Chelita Pancho Loco Chore Ceci Gano Kiko Niño Jambao Para Mincha Ander Jacket Para Duke Jimmy Chiquita Playtime Activos El Tarsan El Lico Luchito Canalito Zumba Y desde Puebla Van Hermose Y San Castillo Para Cristian Zamora Bella Mose En su cumpleaños 28 Choco Sabrosa El más sabroso Para Quique El Poli Todos los chupos fuertes ¿Cómo le gusta decir? Bien, bien, bien 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 Maldad Canalitos Huepa Con el sonido de mis amores Me vengo a reportar Para el Pulpo y Landito Chabra Samurai Para el Puma Ayer el Capacho El más sabroso A ti señor Sacuditas Te pido Que nos protejas A ti señor Miguel que reportes Eloisa Esga Para Quintena Que nita una sensación Guapachosos Para Marioni Chabra Suave Yama Sama Yama Masel Plus Para El Chiamaco El Dequer San Puel El Pacu Paraguera Para Viviana Vivianita San Martín Espenuca Dio De La Trece Vicky Beto Misa Paquito Rodri, para Rodrigo RS Para los Para los bailes de Manalco, el Gus Gus Y todos los bailes de Manalco Lo hagan mi bajo culo, Diego Vegeta, Rodri Miranda Somos los chingones del planeta Isla Huaca Luis Solidad, brother Para los chicos locos, Leo, Eloy C4, eternamente El más sabroso Para el Kissy Burry Todos los kissy sabrosos A Tarasquillo, Nerva Para el Gato de los Banditos Bar En la Nueva San Salvador Para el Pequeño Bonquistela 28 El famoso Bar de Mico Oscars Para el Monas, niño pollo Cheo de cobertitos El más sabroso Vega para la Real y mi hermosa Maidetti Escandaló En Toluca Furby Asociación Izquierda Carlos Princesitas J.J. Para Para Mila Para Irra Matos Compar Para El Misa Para el Tarzana, que vos dos para Cris Chicas Sexy Manía Para Eli Para Pequeña Sonny, Fabi Muñequita Forever Chicas que locura Para el Club de los Orbitados De Seúl O Pari Genética El más sabroso Sabroso Para Pequeños y Separables Para Pequeños y Separables Para El Pequeño Angelito Y La Chica Se Medeal Hermosalis Con Miguel Martínez Bueno Después de este tema Vamos a partir el pastel de una vez Para que nos toque un pedacito a todos ¿Sale? Ahorita El Diablo Se trajo los platitos Si trajo Si vienen los platitos Si vienen los platitos ¿Sale? Y bueno Pues al Diablo Gracias mi Diablo Usted si es chido A usted no le duele gastar Ni a su banda No como un petejo Que tengo aquí a mi izquierda ¿Verdad? Es culo ¿Eh? El pinche mascarita es culo Bueno La especial Toluca Salud para toda la organización Cínicos Sinceros Para Jazz Leo Bandita Chiles Migue A Don Nelly Para Giovanni Para El Pocho Para El Pacheco Para todos los Junior Pocos pero bien sabrosos Y los Cínicos Sinceros Están presentes Aquí en esta noche Ahí está para A ver Aquí tenemos uno Si quieren uno Integrate más De Los Cínicos Sinceros Acá está el mascarita Lunáticos De Temoyito De Tona C4 Dice Banda Malinal Campoyanos de Corazón El Churumais Para El Fidelito El Chubón Para Johnny Freddy Angelito y mi compita Emilio de Malinalco Tienes a Miguel Para los Pequeños Cachorros Para los Adictos Sonideros Para El Moloño de Juárez A Tequito Transilalcali Los Díos Ternura Ales Vere Para Juanito Para Vianey Para Osvaldo Siempre contigo de corazón Hoy un saludo A toda esa banda Salud para mi China De las chicas LND Mi hermosa China Y también el presente Para Lunáticos De Temoyita la Bella Todos Los Lanáticos Para El Geco Y Los Black Monster Y también para El Micha Los Díos Llamado Para Michore Y su Amor Kumalita Salud para Ceci También salud Especialmente Al Largo Y su Amor Lupita Batos Locos Patos Locos Siempre Adictos Al Miguel El Increíble Sonido Samurái Princesitas Chambacos Master Plus Para Canalitos UPA Para Chicas ¿Qué dice Chicas? Ay, qué malo se ve acá Chicas, ¿qué? Ah, Chicas Seximanía Para Master Plus Para Caris Y Bel Para Luisito Y Taquitos Para Cris Para El Botas Para El Beca El Samurái de Corazón Hoy Dice para Pablito Es amor Para mi Para toda esa estación Pueguito Santa María Nativita Sinis Peques Evelin Diego Y para el Army Para el Saga La Estación La Reza San Miguel Amoroyal Siempre contigo Porque me gusta Cómo se escucha Mi saludo Sabroso El susto Y su gran sustito El pato y el pajarito Para toda la Lux Sub-13 Los chicos Energy Escandalocos La Crespo Ecuatoriana Siempre Samurái El increíble Sonido Samurái Y bailamos este tema Que se llama La Cumbia de la Clachiquera Hoy quiero dedicar En Toluca Rugres Y Nacer Hernández Cachorras De Palmillas Hector Rojo José Luis Y Miguel Manolo Ismael de Palmillas La Cumbia Clachiquera